Muy contento de verlos, hola Elisabetta, gracias nuevamente por ser mi voz. Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Y quiero empezar con esta frase de que no hay resiliencia si dejamos solas a las personas heridas. Y yo trato con mucho respeto los procesos de duelo, porque en lo personal he pasado por procesos de duelo ya incontables veces. Cuando era pequeño, pasé por un primer duelo. Me imagino que estaba todavía en la barriga de mi mamá, porque cuando ella estaba embarazada de mí, la relación entre mis padres se terminó. Y puedo imaginar ese profundo dolor de mi madre, estando embarazada, perdiendo a su novio. Y también sucedió que mi abuelo le dejó de hablar a mi madre. Hubo un distanciamiento entre mi mamá y su propio padre. Y esta noticia para mí fue abrumadora, porque yo no sabía que mi abuelo estaba enojado con mi madre hasta hace dos o tres años que mi madre me lo contó. Entonces me imagino que ese primer duelo prenatal también me marcó y creo que también es una de las razones por las que soy psicoterapeuta. Porque creo que también los psicoterapeutas hasta cierto punto somos un poco tramposos. Porque también avanzamos en nuestro propio proceso cuando trabajamos con nuestros consultantes. Y he acompañado a personas en procesos de duelo ya desde hace más de 25 años. Y quizás yo no sabía que podía hacer esto, porque para mí un proceso de duelo es algo muy delicado. Y yo he escuchado en mi familia a veces mucha voluntad por querer aminorar los dolores cuando hay pérdidas. Recuerdo que en el funeral de mi abuelo materno, cuando mi mamá lloraba, un tío la consolaba y le decía que no llorara. Para ese entonces yo ya era un joven terapeuta, tenía poco tiempo de iniciar con ese trabajo. Esa primera formación que tuve fue una terapia gestalt y un enfoque en la bioenergética y en la expresión corporal de las emociones. Y trabajé mucho también con Jacomi Somatics con el tema de trauma. Y yo recuerdo que después de que este tío le recomendó a mi mamá que no llorara, yo me acerqué con mi mamá y le dije, tienes todo el derecho de llorar porque acaba de fallecer tu papá. Y también de lo que me he dado cuenta a través de todo este trabajo, acompañando a personas cuando pierden su empleo, o cuando pierden una relación de pareja, o cuando sufren un asalto de su casa o de su coche, que el duelo no hay que tratar de hacerlo pequeño, no hay que tratar de hacer pequeño el dolor, sino hacer más grande a la persona. Y hay que reconocer que el amor a esa persona que se fue, o a ese contexto pasado que ya no va a existir, ese amor va a permanecer, va a permanecer. Lo que sí es que el duelo es un proceso que hay que respetar cada uno de esos pasos que lleva el duelo, con mucho respeto. Y cuando trabajamos con constelaciones estructurales, con el enfoque centrado en la solución, hay que abrir la llave en la primera sesión para que toda esa densidad emocional aparezca en los primeros 25 o 30 minutos del trabajo terapéutico. El proceso se vuelve un poco denso en esos minutos y es importante que el terapeuta observe lo que sucede dentro de sí mismo en lo emocional y cómo el terapeuta tiene la responsabilidad de gestionar también sus emociones durante la sesión para estar al servicio del consultante. Claro, y lo importante es orientarnos hacia la solución. Realizamos la constelación de aproximación al objetivo observando cómo a veces el representante del cliente está mirando al pasado. Y es muy interesante mirar una constelación de esa manera porque la persona está mirando al pasado y quizá no está mirando a la persona que falleció, sino todo aquello que hay que recoger y colocar en el corazón de esa persona que se fue. Y entonces colocamos un representante para todo ese contexto de lo cual la persona tendrá que colocar en su corazón para poderlo llevar y mirar hacia el futuro, mirar hacia su estado deseado. Y es importante recordar que en el proceso de duelo no es que tenga solo un tiempo específico. Una persona puede decir ya llevo seis meses, ya llevo ocho meses, ya llevo un año con este proceso y no lo logro superar. Lo importante es que cada vez esté mejor y respetar el ritmo de cada persona. Y a veces durante esta constelación de la línea de tiempo, de aproximación al objetivo, quizá habrá que migrar a una constelación del triángulo de polaridades de creencias. Y es en donde la constelación se vuelve mágica y se vuelve muy espiritual, porque cuando colocamos los tres representantes del triángulo, la mirada del consultante se ilumina y muchas veces viene un grado muy especial de esperanza. Porque aquí podemos distinguir en cada uno de los polos del triángulo tres fuentes inagotables de recursos. La fuente inagotable de recursos de reflexionar, de pensar, de distinguir situaciones. Digamos, todos esos recursos que están en la cabeza, que podríamos mirarlos y focalizarlos en la mente, en la intelectual. Y en el otro polo del triángulo tenemos estas competencias para conectarnos con las personas, para conectarnos de una manera diferente con aquello que se fue. Para conectarme de una manera distinta con ese padre que falleció, con ese trabajo que perdí, con esa relación de pareja que se fue. ¿Cómo me puedo conectar de una manera diferente a través de esa fuente inagotable de recursos del corazón, del sentir, de la empatía, de las emociones? A veces escuchamos consejos de amigos y familiares que con toda buena intención nos recomiendan ya déjalo descansar, ya está muerto, ya no pienses en eso. Y desde este otro enfoque lo que nosotros recomendamos es que a partir de ahora se construye una nueva relación con eso que se fue, con esa persona que se fue o con ese contexto que ya no va a estar más. Entonces tomo de la primera fuente inagotable de recursos que tiene que ver con la capacidad de distinguir, la capacidad de reflexionar y después voy al polo del corazón para tomar los recursos para acomodar mis emociones. Y después puedo ir a la tercera fuente inagotable de recursos que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con la manera de elaborar cosas diferentes, de enfocarme en hacer cosas distintas a partir de ahora. Y entonces una vez que me nutro de estas tres fuentes inagotables de recursos hay un elemento libre en la constelación que se llama la sabiduría y puedo tomar de esa sabiduría para nutrir mi corazón, mi cabeza, mis manos y mis pies. Me he dado cuenta de que el duelo es duro por tres cosas que yo he observado principalmente. Puede haber otros factores, pero yo he detectado tres factores fundamentales por lo cual se vuelve pesado el proceso de duelo. Uno es el apego, el otro es el amor y el tercero es el ego. Y hay que acompañar al consultante mediante una amorosa confrontación con mucho respeto, pero una confrontación empática de que pueda mirar su apego, que pueda mirar el amor y que pueda mirar su propio ego. Porque aquí en Latinoamérica, no sé en los países de ustedes, pero parece que hay una creencia de que el amor tiene que ser así como estas golosinas que venden donde están muchos cacahuates que están pegados con una miel dura, pesada, que aquí le llamamos muéganos. Y entonces aquí decimos el amor muégano o las familias muégano, que sería como, o a veces estas palomitas de maíz que están pegadas con un dulce, con una azúcar líquida, que se queda pegada así tan fuerte y que para despegarlo, parece que al despegar una palomita de maíz o despegar un cacahuate de ahí, parece que hay algo que se queda del otro. Entonces, hay esa creencia de que el amor tiene que ser así, desgarrador. Sí, por favor, si me dejan compartir pantalla, les puedo mostrar. Claro, entonces cuando tú vas a despegar a un miembro de esta familia que se va, parece que hay algo que deja ahí, hay un pedacito que se queda pegado. Y entonces, cuando estamos acompañando en el proceso de duelo, hay que mirar que esa persona se fue y que me puedo relacionar de una manera distinta y no tiene por qué ser tan desgarrador como los muéganos. Hay una creencia de que la tristeza debe de ser directamente proporcional al amor que le teníamos a esa persona que se fue. Entonces, fallece el papá, yo estoy triste y pasan algunos meses y resulta que ya mi proceso de duelo está muy avanzado. Paso por el proceso de negación, de confusión, de ira y de repente la culpa dura muy poco tiempo, la tristeza también. Después ya estoy un poco en el proceso de aceptación, pero parece que fue muy rápido y me sorprendo y entonces me siento culpable. Parece que si la tristeza se va y entonces empieza a venir la aceptación, me sorprendo, me culpo y me juzgo y entonces viene la culpa por ya no sentir la tristeza de ese ser que se fue. Y entonces, en este proceso de un trabajo orientado hacia la solución, se trata de que la persona cada vez esté mejor y que pueda mirar que ahora se relaciona de una manera diferente y que este proceso de culpa no tendría razón de ser, sino que no hay una correlación entre el amor y la tristeza que debería de sentir entre cromillas. Y también el que durante la constelación estructural orientada a soluciones, colocamos un representante de esa persona que se fue y lo colocamos sentado en el público que está observando la constelación para que el representante pueda tener un diálogo con esa persona que se fue. Y es un diálogo en el cual se trata de reconocer, de mirar, de reconocer, de agradecer y de honrar. Y también el decir que a partir de ahora mi relación contigo se va a transformar, va a ser una relación ahora muy diferente porque ya no voy a poder tocarte y tampoco voy a poder hablar contigo. Sin embargo, mi relación contigo va a ser a través de los recuerdos, a través de los sueños, a través de las conversaciones con otras personas y a través de mis actitudes también. Ha sucedido que después de la constelación del triángulo de polaridades de creencias, unos 15 días después o un mes después, regresa la persona y decir, estoy maravillado porque tuve un sueño con mi padre o con mi abuelo que falleció y fue hermoso. Y esa es la conexión de la que hablamos ahora en la nueva relación con esa persona que se fue. Por ejemplo, en mi caso, que en el año 2010 perdí a mi tío más querido. Él era muy joven, era un atleta y lamentablemente falleció muy pronto. Y comencé a trabajar terapéuticamente con esto. Yo como un consultante empecé a trabajar con este duelo que para mí fue muy difícil. Y entonces cuando él me visita en los sueños, son encuentros muy hermosos. Y en uno de los sueños, los dos estábamos nadando en un río muy lindo aquí en México y él se acerca nadando hacia mí y me dice, yo te voy a cuidar. Y quiero decir que sin duda él está ahora aquí con nosotros. Y me llena de alegría saber que él está aquí. Y esa es la manera a la que me refiero en la cual nos relacionamos con esas personas que se fueron y que nos acompañan ahora de una manera distinta. Y se trata también de reconocer de que él deja un gran regalo en mí de cómo se debe de ser un buen tío. Y entonces yo trato de modelar con mis sobrinos ahora la manera de ser tío como él era de ser divertido. Pero de una manera también a mi forma, sin tratar de simularlo. Pero eso también deja un gran regalo de trascendencia. Y un regalo que tienen las constelaciones estructurales que tengo ya muchos años trabajando con ellas es que podemos comenzar a tener sueños lúcidos. Sí, y tuve la fortuna de constelar un sueño con Matías hace muchos años. Tenía más o menos tres años de haber fallecido mi tío y constelé un sueño con Matías, con Matías Varga, Bonquibed y con Inza que a mí me marcó. Y fue la manera en la cual también yo aprendí a facilitar las constelaciones del sueño porque parece algo tan complejo y tan subjetivo que es prácticamente como una pintura de Picasso. Era aquel entrenamiento con Matías, éramos alrededor de 80 personas y él pidió que en un papelito describiéramos brevemente nuestro sueño. Y entonces más o menos 15, 20 personas les dimos el papelito a Matías con nuestro sueño. Él estudió estos ejemplos y al otro día él dijo solo voy a poder trabajar un sueño y ya escogí cuál sueño voy a trabajar. Entonces solté la expectativa de que mi sueño fuera trabajado porque dije, bueno, tengo una posibilidad entre 20, va a ser mínima. Seguramente no voy a trabajar mi propio sueño. Y entonces Matías empieza a decir aquí hay una persona que soñó que su tío le hablaba por teléfono para felicitarlo por el feliz año nuevo. Y entonces me esperé un poco porque dije puede haber alguien más que haya soñado también con su tío y que le haya llamado para felicitarlo por año nuevo. O no lo sé, porque el papelito no tenía mi nombre. Finalmente me di cuenta que era mi sueño el que íbamos a trabajar en una constelación estructural del sueño. Y entonces tuve una ganancia múltiple porque como terapeuta aprendí en carne viva la constelación del sueño y también me ayudó muchísimo en mi propio proceso de desarrollo de mi duelo. Y era un sueño en el cual yo estaba durmiendo el 31 de diciembre suena el teléfono respondo y era mi tío para felicitarme por el feliz año nuevo. Y entonces yo en ese momento recuerdo que él ya había fallecido y le digo por favor comunícame con mi tía o con alguno de tus hijos porque según lo que yo sé es que tú ya falleciste. Ahora que lo estoy contando nuevamente siento como se me enchina la piel. Porque cuando yo le pido a mi tío que me comunique con su esposa o con alguno de sus hijos en ese momento cuelga el teléfono y se escucha el tono de tu, 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 tu. Y en ese momento me despierto y miro en mi buró junto a mí que estaba el teléfono intacto. Entonces me quedé maravillado de la manera de constelar un sueño y además que era un sueño para trabajar un duelo en donde hay múltiples representantes porque había un Gabriel dentro del sueño que era el representante A y un Gabriel fuera del sueño que era el representante B que quiere decir que tenía dos representantes. Un representante de mi tío dentro del sueño y un representante de mi tío fuera del sueño. Es como estar al mismo tiempo mirando como estos circos de dos pistas en donde tenemos el mundo real entre comillas y el mundo onírico. Y había un representante también de mi tía dentro del sueño mi tía fuera del sueño mi prima dentro del sueño mi prima fuera del sueño mi primo dentro del sueño y mi primo fuera del sueño. Todos los seres humanos estaban representando estaban siendo representados uno dentro del sueño y otro fuera como factores de contexto. Y también hay algunos representantes que son un poco más subjetivos que en el entrenamiento de constelaciones estructurales podemos profundizar que se llaman puentes. Y estos puentes son representantes que están digamos con un pie dentro del sueño y un pie fuera del sueño y que nos ayudan a pasar de una escena a otra. Y hay otros puentes que son los representantes de del mundo del sueño y del mundo real. Y estos representantes dan muchísima información durante la constelación. Y era para mí como estar viviendo nuevamente el sueño. Y Matías dijo ahora todos los que estamos aquí dentro de la constelación y fuera estamos soñando el sueño de Gabriel. Es un sueño colectivo en donde todos estamos conectados. Y había un representante también para este tono que nos llevaba del momento en el cual cuelga el teléfono y este tono del también tenía un representante. Y entonces había tres Gabrieles. Habría el Gabriel de la vida real el Gabriel dentro del sueño y el Gabriel fuera del sueño. Y entonces se elabora todo un proceso muy interesante en donde se deconstruye el sueño. Es como tener la contribución de Jacques Derrida con la deconstrucción en la cual podemos ir viendo el mensaje de cada uno de los átomos de ese sueño. Y el mensaje que llega después de una constelación tan profunda como esta va teniendo su efecto a lo largo del tiempo yo estoy recibiendo desde el 2013 hasta la fecha todavía mensajes de aquella constelación. Y recuerdo que el representante de mi tío fuera del sueño era un compañero brasileño que yo no lo conocía y se acercó conmigo y me dijo yo también tuve un tío muy querido que falleció muy joven. Y para mí fue muy significativo que este representante de mi tío fuera brasileño porque mi tío tenía como su país favorito a Brasil y este tío a veces fingía un poco como si él hablara portugués cuando él no sabía pero le gustaba jugar un poco con eso. Y en ese entonces yo no conocía este hermoso país de Brasil yo nunca había estado ahí. Y entonces sucede un gran milagro porque después de ese entrenamiento fui invitado a trabajar en Brasil y desde aquella fecha trabajo mucho en ese país y ahora creo que hablo un portugués fluido. Y lo que quiero decir con todo este proceso de duelo es estar muy atentos a los regalos que nos deja estas personas que se van o situaciones que ya no volverán pero que nos dejan recursos y simplemente hay que estar con el corazón abierto y con mucha humildad para recibir estos regalos. Cuando terminamos una constelación estructural le decimos a nuestro cliente toda constelación termina con un nuevo comienzo en la vida real. Déjate sorprender por lo que va a suceder en las próximas semanas. Y a partir de ahí me sigo sorprendiendo con los regalos. Y ahora en esta vocación como terapeuta centrado en soluciones y como anfitrión de constelaciones estructurales acompaño a las personas en sus procesos de duelo con un profundo respeto hacia ellos porque cada caso es muy diferente. Y entonces cuando estoy ante una situación difícil coloco mi mano derecha en el corazón para sentir los latidos del corazón y darme cuenta de que estoy vivo y puedo decir que mi mundo cuida de mí. Lo que viene conviene. Y cuando hay estos pensamientos de autoboycott o pensamientos catastróficos puedo hacer contacto con mi mente y decirle no te preocupes queridamente yo sé que me quieres proteger pero todo va según el plan. Mi mundo cuida de mí. Entonces con este enfoque orientado a soluciones hoy pudimos ver la constelación de aproximación al objetivo el triángulo de polaridades de creencias y un poco de las alternativas que tenemos cuando hacemos o facilitamos una constelación del sueño y también animarlas y animarlos a que puedan incorporarse si es que Olga todavía hay lugares disponibles para integrarse a nuestra formación de constelaciones estructurales pueden todavía quizá integrarse para el siguiente módulo y me gustaría interactuar un poco con ustedes quizá a través del chat o si quiere decir algo Olga abrir unos pequeños minutos para algunas preguntas o algunos comentarios gabriel muchísimas gracias por demostrarnos nuevos instrumentos que se puede utilizar en los procesos del duelo gracias que a ti te encanta trabajar con el público ruso y por eso para ti es otra sede en tal relevancia tener una foto del grupo donde tú trabajaste aunque tampoco claro claro para mí me emociona tanto para mí es como un sueño hecho realidad el trabajar con personas que están del otro lado del mundo me da una gran satisfacción y mi corazón se queda muy muy contento y gracias por su confianza de estar aquí ok ahora que están los gatos quiero también tomar una foto con ellos porque en la otra foto no estaban 5 4 3 2 listo muy bien si hay alguna pregunta o algún comentario o si no también me gustaría saber de qué les fue útil esta esta conversación si un comentario que se entiende sin traducción el del cien con fuego gracias fue muy fue muy inspirador con mucho recurso y lo aprecio muchísimo comentario de julia gracias julia si hay comentario como siempre fue muy interesante muchas gracias y un comentario de anastasia que le interesó en especial la constelación del sueño si claro comentario de olga muchísimas gracias fue un placer escuchar a ti gabriel gracias igualmente para para mí gracias y para mí también es siempre un placer de verte gabriel gracias y ahora les voy a compartir que un sueño pero que no es un sueño de algo que fue estando dormido ahora mi sueño es algún día tener algún encuentro presencial con ustedes y yo estoy seguro que gracias a olga y a todo el equipo en algún momento sucederá cuando tenga que suceder y es algo que en algún momento lo suelto pero que lo manifiesto así como un deseo hay una preguntita preguntita práctica los representantes de los fuentes elige el cliente o quien si el cliente bueno pues muchas gracias y espero verlos muy pronto gracias estamos en contacto un abrazo fuerte gracias chao